La versatilidad del sancocho, ok A este punto Yo le he hecho alrededor de 10 granos de ajo fresco 10 granos de ajo fresco ahí solamente, ok Tengo cilantro regular Eso se va a debaratar Y cilantro sabanero O culantro como otras necesidades le dicen Dos tipos de cilantro, ok Ok Vamos a ponerle Dos botellas de agua acá Dos botellas llenas de agua Ok Yo hice Yo sancoché Tres libras de aoyama Con cilantro sabanero Y cilantro regular Y dientes de ajo, las sancoché Y eso es para darle sabor ahí Y color Tres libras de aoyama Se cayó la cosa aquí, ok A este punto Le agregamos un poco de sal y pimienta negra Sal y pimienta negra Ok Y ahí lo dejaremos que hierva Y a medida que hierva Le agregaremos los vegetales Y el pollo Acuérdense que el pollo no se puede echar al principio Porque el pollo tiende a desbaratarse Tenemos que tener una contextura con el pollo Todos los vegetales Todos los víveres y el pollo Se lo agregaremos No lo vamos a firmar eso Porque va a ser como intermediario Y venimos en 15 Perdón, en una hora Gracias 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 Gracias